Esta noche se ha inundado el pueblo por completo, de principio a fin, sin dejar nada a su merced. Una auténtica catástrofe. Coches arrastrados por el agua, parolas totalmente caídas, montones de locales y casas de vecinos inundadas, gente pidiendo auxilio. Llantos que se escuchaban a lo lejos y mucho, pero que mucho miedo. Así es como he vivido yo la inundación. Dentro vídeo. Hola familia, ¿cómo estáis? No tenía pensado subir este vídeo, de hecho lo estoy grabando súper improvisado, pero lo que está pasando hoy aquí donde vivo no tiene ningún tipo de sentido. Fijaros en esto cómo está literalmente toda la plaza del pueblo, o sea, no tiene sentido. Incluso como podéis ver por ahí, hay portales que se han roto, se están inundando casas, bueno, un puto drama. No sé si lo habréis podido apreciar, pero está literalmente todo el pueblo, por lo menos la plaza del pueblo, recubierta de agua, o sea, literalmente había una fuente en el centro y la fuente de agua ya no existe porque con todo el agua que ha caído se ha superpuesto por encima. Mañana bajaré y veré cómo se ha quedado todo porque esto no está teniendo ningún tipo de sentido. Yo ayer tenía unas pequeñas grietas en el techo y estaba pues colándose bastante agua, la verdad, en momentos puntuales y yo ya estaba un pelín asustado, pero para nada se había inundado lo que es el pueblo ni nada del estilo, pero es que vais a estar viendo imágenes que he grabado ahora hace 5 o 10 minutillos de coches que literalmente están dando vueltas por el centro de la plaza, recubiertos de agua que se los está llevando la marea, o sea, literalmente rip por esos coches porque deben estar ya destrozados. Espero que el mío no se lo haya llevado tampoco el agua porque si no va a ser un percal que flipáis. Hay vecinos que se les está colando el agua dentro. Luego tenemos también contenedores, bueno, de todo, o sea, el agua se está llevando todo, o sea, es una marea que no tiene ningún tipo de sentido. Ha empezado de coña, os voy a estar dejando imágenes por aquí que sí se ha inundado un poquito de agua, tal, de hecho, pues luego ha ido bajando gente a ver qué es lo que estaba pasando, porque al final es algo poco común, ya había niños, había señores y demás que han bajado cuando ha dejado de llover tan fuerte y han bajado abajo, pues a ver qué se estaba cociendo. Pero es que ahora la noche ha empezado a llegar una ráfaga de aire, que os voy a dejar también por aquí de aire junto a agua, súper extraña, y de repente ha empezado a caer la de Cristo, y ahora sí que sí se ha inundado, pero rollo que está recubriendo incluso primeros pisos. Perdonad por las pintas, pero es que os juro que esto acaba de ser algo súper repentino. Son las 10 de la noche y de repente a las 9 y media o así ha empezado a llover como si no hubiese un mañana. De hecho, se ha ido a la luz en todo el pueblo durante 7, 8 veces en momentos puntuales. Os voy a seguir informando por lo que pueda pasar y esperemos que no se líe mucho más, porque esto al final acaba siendo un percal para todos los negocios de aquí, para todas las personas que viven en sus casas y para todo el mundo al final del pueblo. Se acaba de ir la luz, me acabo de meter en el baño que justo tengo aquí una de estas de repuesto. Y nada, lo que estaba diciendo, que básicamente, como podéis estar viendo, se ha llevado un trozo de muro o no sé qué era, no sé si era parte de la fuente de la plaza, de alguna farola, de algo. El agua al final se está llevando todo por delante, incluso una furgoneta que vais a ver que está cubierta prácticamente hasta arriba. Yo he visto ya dos o tres coches que se ha llevado por delante y esperemos que no vaya mucho más. Vamos a ver qué acaba pasando por aquí. Vale, chavales, esto me está dando muchísimo miedo. O sea, no os podéis imaginar lo que es ver literalmente un pueblo hundido, devastado, coches yéndose por la marea. He visto incluso señales caerse de todo. Hay un hombre que no sé qué está haciendo exactamente, que está con una linterna. Intuyo que será, por si ve a alguien que necesita ayuda o lo que sea, alguien que se lo está llevando el agua o yo que sé, algo por el estilo, intuyo que la gente ni de coña saldrá a la calle así como está la cosa y llevarán sin salir una hora, como es totalmente normal, porque es que si no eso te lleva y la palmas. O sea, es que no tiene más. No me quiero ni imaginar cómo debe ser esto para la peña del pueblo, o sea, porque yo al final llevo viviendo aquí pues siete, ocho meses. Tampoco le tengo como un aprecio de una persona que lleva viviendo aquí toda la vida, que se ha criado aquí, que lleva muchísimos años viviendo aquí. Pero esto es una putadísima para todos. Se me está empezando a colar un poco de agua en casa, por suerte es como solo en un pequeño sector y tampoco es mucha, porque estos días la verdad que se me llevaba colando bastante agua por tema de goteras y demás, aunque no estaba lloviendo para nada lo que está lloviendo hoy, o sea, no tiene sentido. Y la verdad que en estos momentos agradezco que literalmente lo único que me esté pasando es que tenga un par de goteras, porque lo que debe estar viviendo mucha gente y lo que seguramente se vea mañana... No sé qué está pasando, literalmente, no sé si se va a escuchar en el clip, pero había un par de señores que estaban gritando el nombre de una persona, creo que se llamaba José o algo así, pidiendo que alguien llamase a urgencias, que llamasen a la ambulancia... No sé, no sé qué va a pasar. Pues han pasado 15-20 minutos desde la última vez que estuve aquí hablando con vosotros y nada, parece que ahora se está calmando un poco la lluvia, sigue habiendo todo el temporal del agua y tal, pero parece que está lloviendo un poco. Quería notar que está bajando como un pelín el agua. Esperemos que os acabe pronto porque está siendo un absoluto infierno. Todo esto está pasando en Villaluenga de la Sagra, se llama El Pueblo, está en Castilla-La Mancha, en Toledo, está como entre Toledo y Madrid. De hecho, creo que en Madrid a lo mejor está lloviendo, pero para nada es lo que está siendo aquí. O sea, que debe ser como una zona súper, súper puntual. Supongo que en los pueblos de al lado también se estará dando, pero seguramente ni en Toledo ni en Madrid estén pasando los desastres que estén pasando aquí. Así que, pues por suerte, entre comillas, parece que tampoco está afectando como a muchísima zona. No sé qué hacer, la verdad. Creo que voy a esperar a que acabe todo esto y mañana, si tal, ya os sigo contando. He vuelto por aquí, nada, porque estaba ahí en la ventana viendo a ver si pasaba algo o si empezaba, yo qué sé, a dejar de haber tanta marea. Y he escuchado lo que al principio pensaba que era como una especie de ladrido de perro o algo así, pero luego ha estado como un minuto ese sonido y creo que si no voy mal que eran como los llantos de alguna persona que no quiero ni imaginarme qué puede haber pasado, no sé. Sé que estoy grabando esto un poco formato difuso simplemente con lo que va pasando y lo que se me va pasando por la mente a mí también, pero es que justo esta mañana ha subido mi vecino porque yo en casa estaba teniendo goteras y a él se ve que también estaba teniendo sus goteras, o sea, nada heavy, simplemente estaba lloviendo normal y ya está. Y me ha dicho, hostia, pues cuidado porque hoy dicen que hay alerta de que se va a liar y coño, al final me doy cuenta de que estas cosas realmente importa hacerle caso y no decir, hostia, es lo que dice el del tiempo y ya está y seguro que no pasa, ¿sabes? Porque sí, a lo mejor 9 de cada 10 que el meteorólogo dice, hostia, va a haber una heavy, y pues a lo mejor no pasa, pero la vez que pasa mejor estar preparado. Ha parado de llover yo creo que hace unos 20 minutitos, pero fijaros que esto sigue igual y sigue habiendo un montón de marea y parece que no baja el nivel. No sé muy bien por qué. Acabo de encender esto, estas velas que justo me compré que son de estas aromáticas y las tenía por casa y he dicho, mira, las enciendo y así al menos tengo algo de luz más por casa y voy a ir ahora justo que tengo una batería cargada por casa, la voy a buscar y voy a poner a cargar el móvil por si a lo mejor estamos sin luz, yo que sé, un día o dos y mañana me despierto sin luz, tener batería en el móvil por si pasa, yo que sé, cualquier cosa. Así que bueno, voy a prepararme un poco, aunque parece que ya se está calmando un poquito más el asunto, espero que no pase nada más porque ya suficiente ha pasado y eso. Acabo de volver la luz peña, parecía que no, pero ha vuelto y esto parece que ya se está calmando muchísimo más y que ya está bajando bastante el nivel de agua, os voy a enseñar. Bueno, mañana supongo que bajaré a ver cómo ha quedado la cosa y os lo estaré enseñando por aquí pero espero que al menos esto os sirva para que cuando veáis por la tele que ha pasado alguna catástrofe de estas, que se inunda un pueblo o alguna inundación o alguna vaina del estilo sepáis más o menos, no sé cómo es lo que se vive desde dentro por lo menos cómo lo he vivido yo por primera vez que seguramente mi experiencia haya sido la más light de todas porque literalmente lo único que me ha pasado es que ha habido una pequeña gotera que dentro de las desgracias que podrían pasar ha sido la menor de las menores estoy segurísimo que cualquier persona de aquí lo que ha podido llegar a vivir esta noche y esperemos que ya se quede aquí en esta noche y ya está seguro que ha sido una locura así que nada peña, mañana os cuento cómo ha quedado todo esperemos que tampoco haya dejado muchísimas secuelas en el pueblo Bueno, acabo de subir ya a casa, os voy a estar dejando un par de vídeos que he podido grabar por lo menos el coche sano y salvo, no le ha pasado nada justo en esa calle donde daba el coche, no estaba ahora mismo con agua en la superficie pero os voy a dejar otras imágenes de otros sitios por los cuales he intentado ir donde todavía había bastante agua, había coches estampados muchísimos locales y gente, el estanco de aquí abajo, vecinos sacando agua de los portales y agua de los locales o sea, la gente que vive en plantas bajas o locales que están abajo seguramente estén un poco bastante jodidos de todas formas, he querido intentar ir un poquito más allá pero es que claro, justo en esta zona donde estoy es donde no hay agua es decir, imaginaos que yo estoy aquí, hay como un círculo pues aquí justo donde estoy yo no hay agua pero por el resto de sitios, como habéis visto en las imágenes todavía hay agua entonces no puedo pasar por ahí porque todavía hay corriente se ven incluso un par de olas por ahí o sea que mañana por la mañana voy a intentar despertarme pronto y voy a ver un poquito cómo ha quedado todo aunque ya estamos moviendo un poco cómo ha quedado por aquí, que es donde menos agua entre comillas ha pasado en las zonas que habéis visto, que es donde ahora mismo no hay agua y ya estaban bastante jodidas de por sí no me quiero imaginar las zonas que os he grabado desde aquí arriba que es donde da la plaza y la otra plaza que está más allá, que también he intentado ir y también había mazo de agua creo que incluso más que los vídeos que habéis visto aquí o sea que puede que haya quedado incluso mucho mucho peor mañana os cuento a ver cómo acaba este percal y cuáles han sido las consecuencias bueno familia, pues ya me acabo de levantar son más o menos las 9 de la mañana y ahora me bajaré a enseñaros un poquito cómo ha quedado esto pero desde aquí ya tiene una pinta terrible, o sea, fijaros bueno, acabo de subir como veis me he cambiado de sudadera y todo porque ha empezado a caer una increíble así que he tenido que replegar rápido de hecho ha habido como un momento en el que no tenía escapatorio y he tenido que ir por un sitio por el que nunca he entrado porque como vais a ver en las imágenes, literalmente el barro me cubría el pie entero y más si quería, o sea, si llego a aplastar hasta abajo seguramente me hubiese cubierto hasta el tobillo para arriba así que he tenido que retirar fijaos cómo tengo el pelo y primeras impresiones de todo esto literalmente parece como si hubiese habido un apocalipsis zombie o sea, esto ahora mismo está para grabar The Walking Dead mínimo coches estampados pero es que vais a ver imágenes de coches unos encima de otros que dices, ¿cómo cojones ha llegado a estar un coche encima de otro? yo intuyo que el primero se lo habrá llevado el agua y luego habrá subido tanto el agua que se habrá llegado al siguiente y habrá quedado encerrado y encajado en el mismo sitio o algo así pero como podéis ver zonas con coches totalmente reventadísimos farolas por el suelo señales por el suelo creo que de farolas y señales por lo menos en la de la plaza que he estado contando quedaba en la mitad y obviamente muchísima gente en la calle en sus portales sacando agua intentando ayudar vecinos entre vecinos y demás y hay algunos que se ha llevado de su parcila todo pero que todo el muro o sea, increíble ya os digo yo ayer me acosté al final a las dos y media de la mañana más o menos y lo que es la placita de aquí a pesar de que llevaba unas dos, tres horas prácticamente sin llover todavía seguía teniendo el agua hasta arriba o sea que esto se ha debido vaciar no hace mucho y ayer a las dos y media de la mañana cuando me fui a dormir todavía había bastante gente en la calle que salía a vaciar sus locales sus casas pues todo lo que tenía en su propiedad o sea que salía más bien bastante por suerte parece que esto no va a ir a mucho más sí, ahora ha empezado a llover bastante fuerte pero ni de asomo creo que sea lo de ayer es que ayer literalmente en algunos fragmentos de los vídeos podéis ver que de fondo suenan rayos o se ven como los destellos de los rayos es que creo que más o menos cada 20 segundos había un rayo que es algo que yo no había visto en mi vida y bueno, así es como ha quedado un poquito el pueblo después de todo esto no puedo grabaros más porque ya empezaba a llover y salir ahora pues sí que podría ser peligroso ya os digo cuando estaba volviendo al final me he visto como un poco encerrado entre barro y he tenido que callejuelar bastante hasta poder llegar otra vez a mi casa pero bueno, creo que habéis podido ver bastante bien cómo ha quedado el pueblo por lo menos hasta ahora obviamente esto va a llevar semanas y semanas de arreglos hasta que esto pueda volver a quedar mínimamente decente o como estaba antes la verdad que esto yo creo que ha sido una catástrofe y vivirlo desde dentro ha sido un poco turbio podríamos decir es decir, cada vez la cosa se iba poniendo más fea yo en el momento ayer en el que había gente gritando nombres de personas y pidiendo que alguien llamase a la ambulancia y cosas del estilo a mí ya estuve a punto de darme un heart y vamos, o sea, estuve a punto de apagar la cámara y decir, mira, me voy a dormir no quiero saber nada más de esto hasta que acabe pero al final me mantuve ahí pudo documentar un poquito lo que estaba pasando pero súper, súper desastroso ya os digo al final la gente que tenía locales o vivía en plantas bajas supongo que serán los que se han visto más afectados y esperemos que no haya pasado ninguna desgracia en cuanto a muertes o cosas del estilo que espero y deseo que no haya sido así a pesar de que, como habéis visto, muchísimos coches se los han llevado pero bueno, en principio eran coches que estaban quietos simplemente y se los ha llevado el agua así que bueno, gente espero que al menos este vídeo os haya servido para ver cómo es una inundación de estas magnitudes y siempre id con muchísimo cuidado con todas estas alertas meteorológicas que van saliendo hacerles caso por lo menos preparaos por si puede pasar cualquier cosa del estilo porque luego te pilla desprevenido y puede pasar cualquier desgracia como ha pasado aquí espero que esto se pueda solucionar muy pronto y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!